Hola, hola. Muy buenas tardes. Los humanos existimos en esta tierra hace dos millones de años. Es verdad que en aquel tiempo remoto, el humano era arcaico, era nuestra primera versión. Pero también amaban, jugaban, hacían amigos, se emocionaban. Lo curioso de aquellos tiempos, si tratamos de imaginarlo, es que no había nada especial en ellos con respecto a las otras especies. No tenían ni idea que sus descendientes iban a dividir el átomo, a componer música o a escribir libros de historia. Nuestros antepasados eran animales que no ejercían más impacto o poder sobre el medio ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. Fue hasta hace unos 70 mil años, más o menos, dicen los que saben, que llegó la verdadera revolución. Muchos le llaman la revolución cognitiva. Fue entonces cuando el humano, o el lomo sapiens, comenzó a adueñarse de la tierra. Pero los resultados positivos, la realidad es que han sido muchísimos. Imposible de enumerarlos. Y en los últimos 10 mil años, con respecto a los 2 millones de años, para que nos hagamos una idea, hemos avanzado mucho más en esos últimos 10 mil años que en los 2 millones de años que poblamos esta tierra. El lenguaje, la ciencia, la agricultura, la imaginación, la música, obviamente. Y gracias a todo esto, es que podemos juntarnos 80 mil personas para disfrutar de un festival de música, como lo es el Vive Latino, el próximo 18 y 19 de marzo. ¿Por qué me parece importante contarles un poco de esto? Porque la realidad es que sí me llama mucho la atención y me parece muy sorprendente la corta vida que tenemos en esta tierra, lo poco que participamos, lo poco que tiene la ciencia y la cultura en este universo, en esta tierra. Así que yo los invito a que pensemos que no podemos nada, que no demos nada por sentado, que todo, absolutamente todo, puede cambiar. Y creo que está muy bueno imaginarse un futuro en donde el hombre conviva con otras especies de manera más humilde, con menos sometimiento, tratar de verlos más a los ojos y menos de arriba hacia abajo. Para eso los dejo con Rubén Carrasco, que les va a platicar un poco más del arte de este año. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Rubén Carrasco. Soy un artista de origen mexicano. Soy afortunado que recibí la invitación para realizar el arte para el Festival Vive Latino 2023. Estoy muy contento por esta oportunidad. Estoy transmitiendo ahorita desde la ciudad de París, en la galería en Coste en Sator Gallery. Y se me complicó estar en la Ciudad de México por razones de trabajo. Después de entrada, me gustó mucho la intención de Rubén Carrasco este año para transmitir una idea que tiene que ver con el medio ambiente. Y sobre todo para recordarnos que como seres humanos no estamos por encima de la naturaleza, que es algo que cotidianamente olvidamos. Este mural tiene también las características coherentes en relación del proyecto o de la temática, el concepto. Yo he tratado de reducir el consumo de materiales en mi trabajo, lo cual también ha detonado un cierto estilo. Básicamente es una técnica que se llama pincel seco. Es una técnica muy común, pero que no se utiliza al 100%, sino que es una técnica que se utiliza, entre otras, para trabajar. No utilizo latas de aerosol por la misma razón. Es un arte en el cual la figura humana o la presencia del hombre pasará a un segundo plano. Entonces lo que podemos observar es que la mayoría de los elementos principales son animales. La intención de este festival, de esta entrevista, no es solamente hablar de mí o hablar del festival, sino que más bien concientizarnos día a día de la manera en la que nosotros alteramos el medio ambiente. Y nada, me despido. Como siempre, pues agradecido con todos por su tiempo, por escuchar este mensaje. Así que gracias a todos desde París. Un abrazo. Chao. Hola, hola, otra vez. Pero sí quería que escucharan a Rubén antes de seguirle. La verdad es que muy contentos, muy contentos de estar acá otra vez, entre amigos. Bienvenidos. Siempre el principio de año, uno de esos ingredientes es juntarnos para empezar a hablar del festival, del VIVE, de la convivencia que significa año con año, en marzo, aquí en este gran espacio que es el Foro Sol y sus alrededores. Este año escogimos juntarnos aquí en el parque. Así que bienvenidos a este Día de Campo. Hay cosas en el VIVE Latino, afortunadamente, que van creciendo orgánicamente y ya son parte como inherente e indiscutible del festival. Este espacio es un ejemplo. Lleva seis años. Siempre buscando brindar buenos servicios para los pequeños y los no tan pequeños, sin perder las actividades clásicas que ya tienen. Desde hace seis años, un oasis que recomiendo mucho visiten. Este año lo renovamos con arte digital. Va a haber experiencias en realidad virtual dentro de este espacio. Así que siempre un placer y un oasis el festival. No se lo pierdan. Vengan acá. Y aparte del parque, en esto que les contaba, hay otras cosas que ya tienen diez años y siguen funcionando increíblemente, como los momentos indio, la feria, la gran feria del VIVE, ya cada vez amarra más, la lucha libre, la casa comedy, que ya se está volviendo una tradición también. Este año estamos muy contentos. Hacemos una sinergia con una radio importante de Estados Unidos, de Seattle, la KXP Radio FM. Entonces, pues, a seguir, a seguir creciendo, seguir estando, pero sin olvidar el corazón de este festival, que es el rock y toda su actitud. Gracias a Sergio Arau, por cierto, por abrir la conferencia, una referencia para todos nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes y también a las marcas que nos siguen creyendo, a los patrocinadores. Sin ellos no podríamos hacer el tamaño de festival que hacemos y sin la gente, obviamente, que nos visita y que cree en nosotros y que se la pasa bien. Así que gracias, Indio, City Banamex, Pepsi, Doritos, Telcel, Bodega Obrera, GNP, Dulces Vero, Caumicin, Oxxo, Aeroméxico, Nacil, Monster y Tenis Panam, que ahí verán una agradable sorpresa en el VIVE. Siempre un placer. Muchas gracias. Hay mucho que decir todavía, mucho que comunicar. Hay un montón de artistas que son los verdaderos protagonistas del fest y los esperamos el 18 y el 19 de marzo. Muchas gracias.